Bien, DJ Black Dice nada, dice nada, DJ Black Vamos a entrar Viva, Viva, Viva Vamos a entrar Vamos a entrar Viva, Viva Viva, Viva ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso la de arriba! ¡Muchas gracias! ¡Que se sienta! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa así! Ahora llamamos...